Felicidades señoras y señores, a disfrutar y a gozar y a compartir Y ahora, sigue el espectáculo, vamos a gozar chicas y muchachos Y en el escenario está tu grupo ¡Vamos Paisano! Vivía triste pensando, ¿por qué te hacía ser mujer? Moraba por tu cariño, no te voy a enamorar Hasta que el fin de los dos tres, ese pechito gordito Me enamoré ciegamente de tu lindo corazoncito ¡Ay, qué rico, mi amor! ¡Mira cómo se goza esa chica! ¡Dios! Si no hay plantita para gastar, como agua dulce puede pasar Lerita linda, vamos de aquí, contigo quiero estar muy feliz Si no hay plantita para gastar, como agua dulce puede pasar Mira, y está linda, vamos de aquí, contigo quiero estar muy feliz Ay, lindita linda, qué pechito tan rico que haces Ahora no dejo de pensar en ti Vamos ahí, sí Para mis amigos de Castilla que están por acá Un abrazo a la gente de Castilla, la gente de Tacará Salud, salud Salud a Neira Con cariño Arriba la cervecita Cantando Me quedé triste pensando Alguien que se iba a robar Duraba por tu cariño Cuando te podías enamorar Hasta que me te lo toqué Ese pechito gordito Me enamoré sin la mente De tu lindo corazóncito Para todas las chicas solteras Como se mueven Ahora Más de la tienda para gastar Fuma cuando se hemos de pasar Más de la tienda vamos a ir Consigo quiero ser muy feliz Más de la tienda para gastar Fuma cuando se hemos de pasar Más de la tienda vamos a ir Consigo quiero ser muy feliz Sin miedo al éxito Él me escuche Más de la tienda vamos a ir Más de la tienda vamos a ir Que picado Nerys Oye mi amor Oye mi amor Lo tocas con tu mano Y no muerden No muerden ¡No muerden De ese sapito! Cía names chicos HAY QUE ACARICIAR LOS BONITOS HAY QUE TOJAR LA BARBITA aye más A Ese sapito Sapo muerme ¿Qu Omigosa? no pew Lutano近al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!